Entonces, ¿qué es lo que se trata? Es de inmovilizar o anestesiar toda esta zona acá. Entonces, ¿dónde se hace? Generalmente se hace en estas vértebras. ¿Alguien sabe qué vértebras son estas? ¿Qué se llaman estas vértebras? Lumbares. Lumbares. Bien, Flavio. Lumbares. Entonces, entre las lumbares están las alas de las lumbares, que son estas acá. Miren, si lo tocan, aquí hay el canal, aquí está el otro canal. Entonces, ¿dónde yo tengo que colocar? Es en la mitad de la ala, entre dos alas. Aquí. Ahí está. Entonces, ahí yo coloco en línea recta igual. Y veo... Ahí está. Miren ya, fíjense cómo está entrando. Y puedo infiltrar todavía si quiero, muevo un poquito para arriba. ¿Cuántos ml? Le puedo poner 20 ml en este... No, no, no. Eso es para inmovilizar. O sea, si yo quiero inmovilizar más este, puedo ponerle hasta 30. Entonces, lo ideal es que si ustedes quieren, pueden colocar aquí y acá. O sea, pero en las lumbares. Estas son las lumbares. Mira, aquí está la última costilla. Ahí va la última costilla. Claro, y sobresale aquí. Claro, esta es la última costilla. Entonces, puedo colocar aquí y acá si quiero o si no, al medio. ¿Puedo tocar? Claro. Ok, ¿en todo esto, no? O sea, ponerle... En la mitad, a ver. A ver. Ay, ya.